Este vídeo es para personas que no consiguen arrancar porque tienen un montón de excusas, miedo, pensamiento, creencia que les limita. Te voy a poner un ejemplo de esto. Imagínate que estás en la cabeza de un bebé de un año que ya tiene el impulso de arrancar a andar, sus piernas son fuertes y es el momento cuando normalmente los bebés empiezan a andar. Pero este bebé empieza a pensar antes de andar. Y empieza a pensar, bueno, no voy a empezar a andar ahora porque mis papás no me están viendo. No voy a empezar a andar ahora porque no tengo los zapatos apropiados para andar. No voy a empezar a andar ahora porque no es el momento, es muy tarde, es de noche. No voy a empezar a andar porque estoy lejos de la alfombra. No voy a empezar a andar porque nadie me ha enseñado, no tengo la formación para andar. No voy a empezar a andar porque nadie me ha dado permiso. No voy a empezar a andar porque solo tengo dos pies, no tengo ruedas. Tu gente que es conversación más absurda, ¿verdad? Los bebés siguen su impulso, confían y todo el mundo empieza a andar. Ahora, si te parece absurdo todas estas excusas en la mente de un bebé, puede, puede, solamente puede de lejos que alguna de las que tú te pones también lo sean. Entonces, si tienes alguna excusa de este no es el momento, no tengo formación, nadie me apoya. Acuérdate, cuando fuiste bebé no tenías nada, solo tus ganas de andar. Y lo conseguiste, ¿no? Bueno, pues nada, si te ha gustado este vídeo, ponme un me gusta, comparte, comenta, suscríbete a mi canal. Nos vemos por aquí, chao.